Pero... Bueno, estás de liga esta noche, Gaby, ¿eh? Estás de liga esta noche. ¿Viste? Bueno, ¿algo de la cosa que comentar? ¿Algo? No, le quiero agradecer a Norma. La experiencia de vida. A Norma, un favor que me hizo en la semana. ¿Quién? Norma. Norma. ¿Norma? Sí. ¿Te hizo un favor? Sí, me hizo un favor. Trabaja en el Hospital Ramos Mejía. Gracias, Norma. Perdón, el que te hizo... ¿Es Norman o Norma? Norma, Norma. Ah, no, porque... Por ahí era Norman que le hizo un favor. Tira a Verónica Torres. Bueno, fue un gusto verte. ¡Viva! ¡Viva!